bienvenidos a youtubers ganadero una sección de empresarios del campo donde queremos dar información del sector ganadero latinoamericano el día de hoy hablaremos de la raza cimbra raza cimbra se puede producir leche sin necesidad de carne pero se necesita leche para producir carne para el cruce con las razas cebollinas el cruce con cimental es mejor que otras razas porque se mejora el rendimiento lácteo paralelamente con el rendimiento cárnico el concepto de combinar las razas bovinas cimental post taurus y brahman bosíndicos dio como resultado el desarrollo de una raza cimbra cinco octavos tres octavos las características bien conocidas del ganado cebu brahman tales como tolerancia al calor resistencia a enfermedades y parásitos habilidad para pastar facilidad del parto unido a las bondades que nos ofrece la raza cimental que aporta su fertilidad longevidad temperamento y calidad lechera madurez sexual temprana habilidad materna rápido crecimiento y una canal de alta calidad se completan aumentando y potencializando la producción de estas razas ha tenido un crecimiento vertiginoso en nuestro país durante la última década por su gran adaptación en colombia la población cimbra se ha difundido por todo el país concentrándose principalmente en la costa atlántica bajo cauca y uraba antioqueño magdalena medio zona centro valle del cauca y llanos orientales los machos cimbra tienen el mejor peso al destete llegando a 450 gramos a los 20 meses de edad tienen mayor ganancia de peso excelente adaptabilidad precocidad sexual mayor rendimiento en canal carne tierna y magra con mínimo de gordura y desperdicio con marmoreo de calidad extra y buen sabor menor edad al sacrificio y excelente rentabilidad las hembras cimbra tienen alta habilidad materna excelente fertilidad son rústicas con buena producción y calidad de leche que aseguran crías con pesos al destete a los nueve meses que se aproximan a los 280 kilogramos por todo lo anterior se debe considerar el cimbra como alternativa más rentable en programas de producción de carne y leche en las regiones cálidas colombianas un agradecimiento especial a la asociación cimental y cimbra de colombia por brindarnos esta información a través de su página web los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales en especial en el canal de youtube para que entre todos sigamos creciendo la comunidad ganadera latinoamericana esto es empresarios del campo porque la ganadería de nuestro continente se lo merece